¿Cómo están? Ya lo vieron hoy con casa llena y es que tenemos que despedir esta semana y el torneo regular precisamente con lo mejor que tenemos hoy un poco más temprano para disfrutar a gusto el partido frente a la América. Tenemos al maestro Reynoso, a nuestro querido Paquín, a Moe Muñoz y lo saluda Sara Cetune. Mi querido maestro, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Sarita? Paquín, mi querido portero leyenda, ¿cómo le va? Todo muy bien. ¿Cómo bien hoy día? Hoy vengo muy bien, a Leo no le va a gustar lo de vamos a despedir con lo mejor que tenemos. No está Leo. ¿Y tú estás aquí? Por eso. No está el niño Águila. Vamos a decir que está lo mejor de lo mejor. No solamente lo mejor, es lo mejor de lo mejor. Me gusta. ¿Cómo andas, Paquín? Estoy preocupado porque cuando dijiste que vamos a despedir dije en la madre, ya me invitaron, entonces ya me van a despedir. Pero bueno, acabaste la frase y muy feliz, muy feliz de acompañar a esta mesa de maestros, no la del mundial, esta sí es la verdadera mesa de los maestros. Con mucha información, en unas cuantas horas nuestras águilas estarán jugando, seguramente irán por el segundo lugar general y a consolidarse Henry Martín como el campeón goleador. También hablaremos, por supuesto, de la femenil que tiene una interesante prueba el próximo lunes frente a Rayadas. Escucharemos a Villacampa y a quién. Así que, como siempre, tenemos programazo. Pero falta mi querido Pontero. ¿De qué? Ah, ya lo saludamos. Ya lo saludé yo. Sí, ya lo saludamos. Pero nuestra líder. Su voz vale más que la mía. Nuestra líder. Líder de la mana. Saludos a todos, saludos a toda la gente que nos sigue en Aficionados, por supuesto. Estás medio ronco, mi Moy. Un poco, sí, ando un poco enfermo. Y eso que no has gritado los goles. No has gritado los goles. ¿Qué les parece? Ven para acá, acércate tantito. Vale, ahí. Cantó mucho anoche. Vamos a arrancar. Vamos. ¡América! Vete para allá. Lindo. ¡Disparo! ¡Aberta! ¡Gol! 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 ¡Cabeza! ¡Poicet! 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 ¡América! ¡Así está! ¡La Provencia! Así comenzamos con las grandes imágenes de los títulos que ha conseguido el América y que sigue buscando la número 14 en cuanto a Liga Profesional y ya llegó lo mejor de lo mejor. Celeste también tenía que llegar para completar... ¿Dónde andas, Sarita? Un poquito más arriba, maestro. A su izquierda, un poquito más arriba. A mi izquierda, para acá, para acá. 3, 2, 1, ya voló. Ya se fue. Ya se nos fue. ¿Ya? Ya. No me digas. Ahora sí se perdió el vuelo. Otra vez sin verla. Se perdió el vuelo, maestro. Vámonos, Paquín, con las redes sociales. Sí, muy fáciles. Ya las conocen. Vamos América TV, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Búsquenos como Vamos América, la única oficial, la única que tiene Palomita Azul. Sí, en Twitter la teníamos, pero el señor Elon Mosca, siendo de las suyas, nos la quita. No te preocupes, te la van a regresar. ¿Qué? Pronto, la van a regresar. Pronto. A mi moya se la regresaron. Me la regresaron y me la quitaron automáticamente. No, bueno, qué juego. Otra vez. Estamos jugando, Paquín. Sí, no sé por qué. O sea, me la regresaron, 20 segundos después, me la quitaron. Habla con él, mi moya, su cuate, ¿no? Voy a hablar con él. ¿Cuánto? Sí, voy a hablar con él. ¿Cuánto hay que pagar? Si la quiere tener, hay que pagar más o menos como 150 pesos al mes, maestro, por si la quiere tener. Obvio, no hay que regalarle dinero. No, no, no. Hay que gastarlo en otras cosas. Sí, hay que usarlo en otras cosas. En eso no hay que gozar. Lo mejor, Paquín, vámonos con el reporte de nuestro equipo porque hay que hablar de su llegada y todo lo que ha sucedido en Juárez. Vean lo que pasó el día de ayer en Juárez. La verdad, un recibimiento espectacular. Durante todo el día, decenas y decenas de aficionados se hicieron presentes afuera del hotel de concentración y poco a poco fueron llegando y llegando. Hubo una serenata en la tarde-noche, bengalas, luces, colores. En América siempre se hospeda en este hotel, allá en la ciudad de Juárez. Y la verdad es que la afición Mimoy se juntó la mexicana y la que vive en los Estados Unidos. Es correcto. Este ritual tan famoso que es conocido como la porra americanista en los Estados Unidos cruzó la frontera y más de 150, 200 estuvieron presentes ahí afuera del hotel. Así es, mi querido Paquín. Todavía me tocó la fortuna de ir a esta hermosa ciudad a jugar con el equipo. Y sí, efectivamente, hay un recibimiento grande, amplio, efusivo por parte de la afición, como ya lo dijiste, de muy buena manera, tanto mexicana como estadounidense, que cruzan para ver a sus jugadores favoritos. En América, maestra, ¿no? Sí, sabemos que a dónde va, no solamente en los estadios, es local, sino tienen estos recibimientos o serenatas o convivencias. Te hablan de lo que es un equipo grande nacionalmente, ¿no? No importa si va a dónde vayas de nuestro territorio mexicano y es simplemente agradecimiento a la afición y reflejo de lo bien que está el equipo, ¿no? Todos trabajando para el mismo objetivo. Totalmente. Maestro, ¿a usted le tocó jugar por allá, seguramente? ¿No? ¿Nunca le tocó contra Cobras? Ya, contra Cobras, sí, pero con Ciudad Juárez, no. Pero con este equipo no, pero a Ciudad Juárez sí le tocó ir. Sí, varias veces. Sí, y muchos americanistas siempre. Varias veces, cancha de tierra, con piedra. ¿De las que no le gustan a Paquín? No se crean, no. Sí, me tocó, pero no eran este equipo. No, no, no. Pero en la ciudad sí, o sea, por el tema de la afición americanista, que siempre ha habido americanistas allá. Y también con nuestro equipo me tocó ir. Sí. Sí. Con algunos cambios, seguramente esta noche no podemos vislumbrar lo que será la alineación hasta los últimos segundos, pero seguramente le va a modificar. En el tema ofensivo, pensar claramente que no está Jonathan, el cabecita Rodríguez. Pregunta para los tres. ¿Quién para suplirlo? Brian. ¿Leo Suárez, Brian o Roger? No, Brian por ese lado. Brian, ojalá, de verdad, ojalá que Roger lo mantengan ahí en la banquita y si quieren meterlo los últimos 30 segundos del partido podría estar bien. Brian, ¿no? Sí, Brian Rodríguez tendría que ser el título. Que es el que regularmente lo suple, ¿no? Exacto. Cuando es el cambio. Entiendo que Leo ha jugado bien, no sé qué tanto podría adaptarse al cambio de perfil, seguramente lo hará bien, pero creo que Brian, también necesitas que esos jugadores en la banca estén al 100. Leo ya demostró que puede jugar como titular. Ahora Brian lo tienes que poner a punto también. El último partido, Zendeja se cambió varias veces hacia el costado izquierdo. ¿Por desesperación, maestro? Por desesperación porque lo estaban marcando muy bien, yo creo, ¿no? Pero creo que son versátil los dos, el chiquito Suárez y el chico Zendeja. Creo que podrían hacerlo por cualquier lado, pero para mí debiera jugar Brian. Yo comparto. Creo que tendría que ser Brian, pero creo que va a jugar Leo Suárez. En serio, por ese costado, habrá que ver. Es zurdo natural, ¿no? Es zurdo natural. Sí, pero lo que le encanta a él es ir de afuera hacia adentro y pegarle a la portería, maestro. Eso difícilmente lo va a poder hacer jugando por su perfil, donde va a tener que encarar y tratar de mandar centros, jugar de esa forma porque de derecha solamente le sirve para acelerar. Y en caso de que llegaran a jugar los dos, tanto Leo Suárez como Zendejas, buscarías Mo y maestro, buscarían la opción de poner a Zendejas ahora por izquierda como alguna alternativa, como pensar en alguna modificación. Sí, es que lo han hecho. Lo han hecho. Se ha hecho. Se cambia normalmente. De repente el cabecita cambia para derecha, cambia y Zendejas se va por izquierda. O sea, creo que tiene variante con los mismos jugadores. Yo creo que la única, yo no soy técnico, ni mucho menos, pero si yo fuera el técnico de América, la única razón, el único motivo por el cual yo pondría a Suárez o a Zendejas por ese costado, en lugar de Brian Rodríguez, que es como el cambio más obvio, es si no está futbolísticamente a punto. Si Brian Rodríguez no le ha demostrado al Tano Ortiz que está listo para arrancar por ese sector como titular en ausencia de Cabecita Rodríguez, sería la única razón o motivo por la cual no lo pondría. Creo que por ahí va la cosa. Pero si no, si está al 100%, va de inicio. Si no, a lo mejor es porque no está al 100%. Una modificación que seguramente también vendrá en la central, Néstor Araujo que no realizó el viaje y ponen a Juan Robles dentro del primer equipo, lo que significa que Emilio Lara, que regularmente es utilizado como un lateral por derecha, va a ser utilizado ahora como un defensa central. Miguel Ayun como titular por derecha. Seguramente Emilio Lara con Sebastián Cáceres en la central y Luis Fuentes por la banda de la izquierda. Y Robles en la banca en caso de necesitar un cambio. Me parece que sigue siendo un equipo muy competitivo que saldrá solamente con la mente en la victoria, en obtener ese subliderato de la clasificación general y sobre todo el título de goleo. El que va a jugar es Henry, ya lo dijimos, y está a punto de convertirse en el campeón de goleo de esta clausura. Y Larita, y Larita Sarita es normalmente un central. Sí, él es 200 central, exactamente. Vamos a ver la pieza de Henry y la comentamos. Henry Martín contra Julio González, para asegurar en el campeonato de goleo a falta de una fecha. ¡Henry! El título de goleo está a la vista. Henry Martín está a un solo escalón de consagrarse el máximo romperredes del clausura 2023, y así terminar con la sequía de goleadores mexicanos en el Nido Azul Crema y en la Liga MX. Y es que el último campeón de goleo con América fue Ángel Reina en el clausura 2011. Tuvieron que pasar 12 años para que otro delantero mexicano de las Águilas se quedara con el trono. Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha capacidad, y qué bueno que ahora lo está peleando y ojalá se lo gane. Qué bendiciones que otro mexicano lo logre. Ojalá cada temporada sea un mexicano el que esté ahí peleándolo. Y pues me encanta, soy contento porque es un buen muchacho. No lo conozco muy bien, pero creo que es un buen muchacho. Y se le están dando las cosas, se lo merece, trabaja bien, se echa el equipo al hombro cuando se lo tiene que echar. Y si el América, que soy aficionado al América, está ahí arriba también, gracias a sus goles, pues se lo merece. Además, en caso de consumar el título de goleo, La Bomba será el primer mexicano en ganarlo después de cuatro años, desde Alan Pulido, que lo conquistó con Chivas en el Apertura 2019. Por si fuera poco, Henry es el mexicano con más goles en un torneo corto desde Jared Borghetti, quien marcó 13 goles en el verano 2001, mientras que hoy el delantero azul crema ya suma 14 tantos. Además, empató la marca de Chucho Benítez, anotando en 11 partidos durante el campeonato. No, mucho orgullo, mucho honor el ser uno de los capitanes, el ser el referente de arriba, que ha estado anotando los goles. Creo que el equipo está jugando de una manera muy buena. Así, Henry Martín está a un partido de alcanzar la gloria individual. Ahí tenemos lo que busca Henry Martín. No solamente el título de goleo, sino llegar a 100 goles en su carrera, 74 en Liga, 20 en Copa, 5 en CONCACAF, 99 hasta el momento. Un jugador del que hace un año muchos dudaban de si pertenecía o no a la América. Después empezó a crecer, va al Mundial. Y cuando se le dio el gafete de capitán, se seguía dudando de si podía, con esa presión, con ese liderazgo, mantenerlo futbolístico maestro. Y no solamente lo mantuvo, lo aumentó. Yo el primero. ¿De dudar? Yo dudaba mucho de Martín desde que llegó. Cuando lo veía, yo decía, ¿qué le verán a este chavo para ser el 9 de la América? O sea, acostumbrado a los 9, Benítez, Cabaña, Borja, el Pata, Raúl Jiménez, decía, ¿qué le verán a este chavo? Y siempre dudé de él, pero después de que regresó, como bien decía usted, de la gira, es otro, es un crack, es diferente. Para mí este se puede comparar con los mejores 9 del Club América. Extranjero y mexicano. Sí, claro, claro. Extranjero y mexicano. Lo que ha hecho Martín este año creo que ha sido extraordinario. De acuerdo. Sí, 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 por sus números, por lo que hace dentro de la cancha, por el liderazgo que tiene, por lo que está a punto de conseguir, que es este título de goleo. Evidentemente sabemos que está muy lejos de lo que hizo en algún momento don Enrique Borja con ese tricampeonato de goleo, lo de Chucho Benítez que también termina por ganarlo los tres y además los tres seguidos. Pero Henry está haciendo su historia, la está escribiendo y lo está haciendo de grandísima manera. Hay que poner mucha atención en lo que pueda venir, porque por ahí se dice que puede irse a Europa, yo dudo muchísimo que él tenga la intención de irse a Europa ya con la edad que tiene porque sabe perfectamente que lo que le queda de carrera puede ser un triunfador y un histórico de este equipo. Por algo empieza, ¿no? Por algo se empieza y hay que arrancar con el número uno y está próximo a conseguir ese primer título de goleo y como dice mi querido Paquín, si él decide quedarse en América por muchos años, que la opción debería existir para que permanezca en el club por varios años y que pueda conseguir más títulos de goleo. No tengo la menor duda de que podría conseguir por lo menos uno o dos más títulos de goleo porque este ya prácticamente es un hecho. De verdad tendría que suceder algo extraordinario por parte de Julián Quiñones para arrebatarle el título de goleo a Henry Martín. Sí, o sea, algo extraordinario tendría que ser, maestro. Y que Henry no anotara un solo gol esta noche contra el equipo de Juárez, que también creo que es una posibilidad muy amplia de que pueda conseguir un gol más. Y la única manera de Henry que no siguiera con este ritmo, que bajara de juego. Pero como se ve, cada día va creciendo más su juego como pasador, como líder del grupo y como goleador. Incluso habrá un momento en el que, y me parece natural, que no esté tan bien, no que baje mucho, pero que no esté tan bien. Y también creo que a pesar de no estar tan bien, seguirá marcando diferencias, seguirá siendo el capitán. Insisto de mucho en el tema del capitán porque muchos decían, ¿cómo le vas a dar a un hombre? Porque realmente nadie en la mente tenía que fuera quien hablara, quien gritara, quien metera voz. Y en todo ha cumplido perfectamente. Extraordinariamente bien. Los tres capitanes, ¿no? Bueno, la Jun, Jiménez, que después ya no lo pudo portar. Y Henry, me parece que lo han hecho de muy buena forma. Yo creo que sí termina anotando el día de hoy. Y si lo hace en el primer tiempo, ya para el segundo creo que sí. No saldría. Exacto, ya no saldría. Y ahora, no nos queda ninguna duda absolutamente a nadie más que a los antiameriquistas. Igualito, ¿no? Igualito, ¿eh? Igualito. Y a Cris también, a nuestro floor manager. Él sí está más fuerte usted que él. Hace mucho gimnasio usted, ¿eh? Maestro, tres horas en el gimnasio. Tres horas diarias, maestro. Qué bárbaro. Imagínese nada. Pregunta, no queda ninguna duda que Henry Martín es el MVP del torneo, ¿no? Sin duda. Es el mejor jugador de toda la Liga MX en este torneo. Totalmente. Balón de oro. Algunos, porque los escucho y veo programas, dicen que Quiñones, por el amor de Dios, ¿cómo van a comparar a Quiñones con Henry Martín? La responsabilidad de un equipo como Atlas, con la responsabilidad de un equipo como América, es 100 veces mayor la de América. Y aparte lleva seis buenos partidos. O sea, hablando de consistencia en el torneo, o sea, Quiñones está cerrando muy bien y sabemos las cualidades que tiene. Pero de ahí a ser consistente todo el torneo, no lo fue como lo fue el Atlas tampoco, ¿no? Creo que Henry sí tendría que ser, no siempre el goleador es el mejor jugador. Creo que hoy sí tiene que serlo, sin ninguna duda. Y por mucha distancia. Sí, agrégale eso. Y por mucha distancia. No veo uno tan cercano. Los pases del goleador. Es el goleador asociativo. Exactamente. ¿No? ¿Qué tanto se habló en Qatar? Por eso es usted el maestro. ¿Cómo sé? Por eso es usted el maestro, ¿verdad? Por eso. Saludos, Tata, donde quiera que estés. Ahora dice que... A estas lecciones gratis. Que Jiménez es muy bueno, ¿no? Gracias por invitarme a esta mesa. Todos los días aprendo algo más de estos maestros tan increíbles. Maestros de la vida, además. Sí, solo invitando. Del amor. No, no necesita invitación. Alex Lindoro es el que le extiende la invitación y aquí está. Ah, Alex Lindoro es el que invita. Yo nada más voy a decir algo. Y de ahí para arriba. De los seis días, que es el programa, de lunes a sábado, ¿quién es el único que está a los seis días? El maestro Reynoso. Ahí nada más. Ahí la dejamos. ¿A los seis días? Ahí la dejamos. No, hasta los sábados. Ahí lo dejamos también. Ahí lo de mañana también. Me toca también el sábado. Ahí la dejamos para que ustedes vean quién es el dueño del programa. Pequeñamente dos, tres shows, pero... Sí, gracias. Pero el maestro, el maestro está los seis días. Yo una vez cada quince días y con eso me siento más que bien por servido, maestro. Exacto. Una vez cada quince días. Vamos a las fotos, maestro. ¿Sigan reclamando? Yo le estoy dando las gracias. Yo le estoy dando las gracias. No, usted es la reina del programa. Gracias, maestro. Usted es la princesa, reina. Usted es todo del programa. Muchas gracias. Tenemos a... SF José Luis. Tenemos la sección del querido leyenda Mo y Muñoz. Dice, porque en los ojos correctos siempre serás arte y esta vez soy yo el afortunado de poder verte y apreciar lo hermosa que eres. No, hombre. La pieza de arte más hermosa del mundo. Hoy ganamos. Es momento de hacer historia. Mi niña hermosa, te amo. Águilas de la América. Ah, no es cierto. Mi reina americanista. Maite Aguilar. Sí, Maite Aguilar. Ahí está, pues, obviamente son palabras de amor. Ahí está la reina. Para su reina, que está ahí a un lado, que trae la playera de la América. Esto fue en el estadio, después de celebrar su aniversario número cinco de matrimonio. En el restaurante del estadio, ¿no? No, no, no. Lo celebraron una noche antes. Ajá. Al día siguiente se fueron a ver el partido de la América. Obviamente, por eso estas palabras tan hermosas y bellas. Pero no hay un restaurante en el estadio. Sí. Sí, pero ahí no lo festejaron. Ah, ya, ya, ya. No, el aniversario lo festejaron en otro lado, la noche anterior. Y aquí simplemente fueron a ver el partido de la América. ¿Cómo lo festejaron la noche anterior? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, no, no, no. Hubo de todo. Una muy buena cena. Una muy buena cena. Una muy buena cena. Muy buena cena. Y posteriormente hubo un poco de todo. Sí, es correcto. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Felicidades a Luis y Maite también. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. ¿Qué más tenemos, Paquín? Juntos por la 14, dice Osvaldo Rivera 24. Mi Moy, ¿él de qué escuela viene? Porque sí se ve que es estudiante, ¿no? Él estudia en una de las secundarias que están en el sur de la Ciudad de México. Así es. Una escuela secundaria. De paga. Privada, por cierto. Sí, sí, sí. Así es. Y ahí está en su palco el muchachón disfrutando del Partido de la América. Estaba solamente él, un par de amigos que no los quiso invitar a la foto y su padre, que fue el que tomó la fotografía. Así es. Muy bien, mira, con los fans, con la playa. Igual es de las escuelas de la América. Producción. Porque trae los fans. San Jerónimo, ¿verdad? Trae los fans y trae... Y están personalizados. Exactamente. Fíjate que no está en la Escuela de la América, él así los mandó a comprar y me la puse. Siempre me equivoco. Se lo robó y quedó. No, no, no. ¿Es Producción San Jerónimo o San Ángel? San Ángel, San Ángel. Producción San Ángel, ya saben. Sí, ustedes quieren contratarlo a él, tienen que hablar conmigo. Sí. Es mi representante. Un abrazo, Maestro Reynoso. Maestro, por favor, vamos a pausa. Háganos el honor. Paquín, que es el invitado de honor. Maestro, un honor es compartir con esta mesa de maestros. Quédense con nosotros. Este es el programa de Americanistas para Americanistas que se llama Vamos América. Venga. De regreso en Vamos América y es viernesito, se acerca el fin de semana y hay que ganar lonita gratis, maestro. Muy fácil. Te regalan mil pesos. Exactamente. De ahí empezamos. Regístrense en Caliente.puntemx y ya tienen los mil pesos de arranque. De arranque. Y luego, ¿qué hacemos, mi querido Paquín? El momio para el triunfo de América sobre Juárez es de menos 130. Si apuestas tus mil, ¿cuánto estarías cobrando, amor? Mil setecientos sesenta y nueve. Es un buen momio. Ajá. Sin embargo, les tengo uno mejor. Apostarle a gol de Henry Martín en cualquier momento del partido paga más 110. Me gusta. Ya mejoramos. Si mete él el primero, es más trescientos cincuenta. No, no, no. Entonces, si anota el primer gol Henry Martín y usted apuesta mil pesos, le van a dar cuatro mil quinientos. Qué locura. Es una locura. Vamos. Por donde lo vean. Ahí está. Vamos a apostar. Si usted lo quiere hacer caso, aquí damos mejores pipses. Yo creo que Martín va a ser el primer gol. Ahí está. Totalmente. Si el maestro lo dice, va a ocurrir. Gol de Martín, triunfo de la América. Hay que apostarlo en caliente.mx. Más acción, más diversión. Tres jornadas le quedan al torneo regular. Sus lugares en Liguilla están asegurados, pero el liderato aún está en disputa. En sus marcas. ¿Listas? ¡Fuera! Rayadas de América, ya clasificadas. Continúan en las primeras posiciones de la Liga MX Femenil y se enfrentarán en un duelo que sacará chispas para ver quién termina más alto. Monterrey se repuso de un tropezón ante el Toluca y llegan a este compromiso tras golear 5-2 a Schollers. Son sus líderes con 33 puntos a solo 2 de Chivas. En caso de que las pupilas de Evespeco logren vencer a las azul cremas, podrían regresar al primer lugar en donde estuvieron la mayor parte del Cautura 2023, en caso de un tropiezo de las Chivas en su visita a Tigres. Desde la fecha 14, las Águilas aseguraron su pase a la fiesta grande tras imponerse 2-1 al Querétaro. Las dirigidas por Ángel Villacampa alcanzaron las 31 unidades en tercera posición y viajarán a la Sultana del Norte con el objetivo claro. De 11 enfrentamientos en su historia, las regiomontanas se han impuesto en 8 ocasiones sobre las americanistas, quienes han ganado una sola vez y empatado 2. Aunque ambas tienen su lugar en la siguiente fase, las referentes del campeonato no se rinden y van por más. Gracias a Patti Terán, que nos hizo esta previa de la América frente a Monterrey. Un duelo, ya lo hemos dicho, muy complicado. Es uno de los equipos, o el único equipo al que no le ha podido ganar el conjunto americanista en 8 antecedentes, 7 triunfos de Rayadas y un empat. Vamos a ganar. Se tiene que decir cómo es. 1-0. Vamos a ganar 1-0. Pero, ayer lo dijimos, las rachas están para romperse. Sí. Rayadas no está teniendo la mejor de sus temporadas. Ha tenido algunos descalabros que no esperábamos ni nosotros ni absolutamente nadie. Y siempre hay una primera vez. Y creo que América va a ser. Uno de visitante con Toluca, ¿no? Pero no muchos. Es la única derrota que tiene. Sí, sí, sí. Uno con Toluca. Nada más ha perdido uno. Y el último partido hizo cinco. Sí, sí, sí. Depende un poco la circunstancia, pero creo que sí, Rayadas no le podemos quitar. El favoritismo es una realidad que puede tener en este partido. Vamos a escuchar a Ángel Villacampa, el técnico de nuestro conjunto americanista, hablando de un tema que se ha dado mucho en los últimos meses, pero sobre todo en esta semana. La equidad salarial para la Liga MX Femenil. Una voz autorizada, sin lugar a dudas, es Ángel Villacampa. El fútbol femenino está dando pasos muy importantes, firmes, seguros, hacia adelante. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de formar parte de un grandísimo club, que realmente sí que tenemos todas las herramientas que queremos. Estamos dando pasos para que también esos contratos se vayan aumentando, porque la calidad de las jugadoras también va aumentando, el trabajo suyo, lo que están demostrando. Son jugadoras que son internacionales, son jugadoras que tienen una repercusión. Forma parte del proceso, entonces esos pasos se van a ir dando y yo creo que también en la medida de las capacidades que tenga cada club, pues se van a ir acortando esos plazos o a lo mejor se alargan un poco más. Pero que el camino del fútbol femenino está siendo en esa mejora, que todas las jugadoras se merecen y que están demostrando que son capaces de hacer grandísimas cosas, sobre todo en repercusión, en importancia y en representar a un club, como lo hacemos o como lo hacen en este caso las jugadoras mías, pues está claro que eso se va a ir equiparando, eso es obvio. Hoy mismamente se está jugando una semifinal de Champions, o se ha jugado una semifinal de Champions, 75.000 personas, Camp Nou, ya esto no hay quien lo pare, así que eso tiene que ir hacia adelante. Ahí está la voz de Ángel Villacampa, que ha vivido el fútbol femenil desde España, que le tocó las épocas no tango gloriosas de la Liga, ahora Liga F en España, hizo campeón al Atlético, no se tomaba como una liga profesional todavía en ese momento, así que sabe desde dónde vienen esos problemas de la equidad o la brecha salarial que hoy por hoy existe en el fútbol femenil. En el América, como lo ha dicho, no es que no exista esa diferencia de sueldos, pero se trata por igual a un equipo y al otro. Lo que hagan otros equipos de la Liga Femenil es un hecho que se necesita un avance, pero como lo dijo, tarde o temprano va a llegar. Sí, 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 y va poco a poco, y como lo decía Ángel Villacampa en esta conferencia de prensa, se quedan en los mismos hoteles que el primer equipo varonil, hacen los mismos viajes en avión, tienen los mismos transportes en el mismo camión, es exactamente el mismo, nada más cambia el color entre uno y otro, el trato es exactamente el mismo, doctores, kinesiólogos, nutriólogos y demás, el trato es totalmente igual. Así es, falta nada más esa, digo, hablando general, en general de la liga, sí tiene que haber esa acotación en la brecha salarial entre la liga femenil y la liga varonil, tarde o temprano va a llegar, como ya lo dijo Villacampa, afortunadamente en nuestro equipo, en las Águilas del América, es menor la diferencia que puede existir en otros clubes de la liga femenil, y eso es una realidad. Sobre todo en condiciones, no más allá de sueldos, en condiciones, porque hay equipos en los que sí los mandan 16 horas en camión, y ellas tienen que llevar su comida y su agua, y ahí es donde dices, oye, si es un equipo representando a tu institución sin poner nombres, les tienes que poner las mismas condiciones que cualquier otro equipo, pero bueno, eso ya quedará en cada institución, en cada directiva, hay que meternos en lo deportivo, ¿cómo analiza Ángel Villacampa el partido Frente Rayadas? Aquí lo escuchamos. Pues sí, la verdad que ahora nos enfrentamos a Monterrey, que la historia, históricamente los resultados no son nada positivos, pero de eso se trata también, de ir superando esos retos, superar esas barreras, y tenemos que estar muy concentradas, sabiendo en todo momento que esa generosidad de todas puede ser uno de los factores más que determinantes para ese partido, sobre todo en el apartado defensivo, y sobre todo, pues, creo que una de las claves tiene que ser que nosotras sí que tengamos nuestras señas de identidad muy marcadas, muy mostradas, y no tenemos nada que perder en ese partido, ya que la historia dice que todavía no hemos sido capaces de ganar a Monterrey, bueno, pues ahí tenemos un reto más, una motivación más, un desafío más que romper, y lo más importante es que yo como técnico tengo la sensación de que están preparadas para hacerlo. Ahí está la dificultad y el reto que representa este partido frente a Rayadas, sobre todo en el tema defensivo. Frente a Querétaro era doblegar a una de las mejores defensivas del torneo, porque solamente habían recibido nueve en trece jornadas, ahora es ante una de las mejores ofensivas. ¿Y qué dice Kiana Palacios, super key, la goleadora del conjunto americanista, respecto a este partido y cómo ha llevado el torneo? Aquí la escuchamos. A ver, sí, era un torneo un poco complicado con mi lesión, pero creo que los vicios me empujaron para estar en mi mejor momento y para ser a mí al 100%, y pues creo, es que quiero darle todo al equipo, afuera y adentro de la cancha, y estos tres partidos y luego el guía es muy importante para nosotras, y pues estoy muy enfocada en eso y para hacer mi 100% para el equipo. Ahí están las palabras de Kiana Palacios, quien sí llevaba un muy buen ritmo buscando también el título de goleo, nueve tantos desde antes de su lesión, después ha marcado dos más, pero sí, ha perdido el ritmo sobre todo y lo está tratando de recuperar de cara a la liguilla. Paquín, una jugadora que se ha adaptado muy bien y que sigue entrenando a full, y tú estuviste en los entrenamientos donde hubo novedades por parte de la femenil también. Sí, 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 complementando esto de Kiana, la verdad la vemos en los entrenamientos y es algo muy parecido con lo que tenemos en el equipo varonil con Henry Martín, esta jugadora que no descansa un solo segundo, que está entregada, que anota, que está en los entrenos y sigue anotando y sigue anotando y quiere más y quiere más, la verdad es que eso se demuestra en la cancha y lo vemos todos los días. Y lo que pudimos darnos cuenta el día de ayer, queridísima maestra, es que Sara Lubert va avanzando, poco a poco va mejorando de esta lesión que sufrió hace algunas cuantas semanas, estuvo varios días, incluso varias semanas con la bota y el día de ayer, por primera vez, hizo sus primeros entrenamientos ya sin esta bota, lo cual nos indica que cada vez está mejor. Sí, mucho afición estaba preocupada porque en las imágenes del lunes todavía en el Estadio Azteca se notaba en la cancha y luego en el palco con la bota, entonces decían, ¿cuándo va a estar lista? ¿Qué es lo que tiene? Muchos sí de la bota era sobre todo por precaución para inmovilizar por completo ese esguince de tobillo, pero se trata de que llegue al 100% a la liguilla. Quedan tres semanas de temporada regular, será este partido frente a Monterrey, después más Atlán y Toluca, pero la idea es que Sara Lubert esté al 100% ya para la fiesta grande, porque sí, sin lugar a dudas, se le ha extrañado muchísimo en el terreno de juego por el talento maestro, era normal, ¿no? Una gran jugadora. Sí, se tiene que extrañar a final de cuentas. La velocidad que tiene esta chica es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tenía, perdón, Paquín, tres goles, siete asistencias. Siete asistencias. Siete asistencias, o sea, de las líderes de asistencias, por esta pérdida de partidos, ya no se mantiene entre las líderes, desafortunadamente. Y hay que entender que este esguince de segundo grado no es nada sencillo recuperarte del mismo. Primero, debes estar al 100% en el tema de la recuperación. Después viene el tema de la confianza, el trabajo. O sea, todo esto involucra un proceso de rehabilitación para poder estar nuevamente al 100%. Es un periodo largo. No es tan fácil. Entonces, hay que tener la paciencia a la recuperación de Sara Lubert. Y como ya lo dijo nuestra maestra Sara Cetune, lo importante es que esté al 100% para la liguilla. Estos partidos van a pasar y los debe aprovechar en el tema de la recuperación. La queremos al 100% en la liguilla. Y la modificación que se tiene que hacer en el esquema de Villacampa, ¿no? Lo que platicábamos. La importancia de tener una jugadora tan potente, tan veloz y que además también tiene muchísimo gol. Ojalá regrese pronto y sobre todo para la liguilla para regresar en un muy buen momento. A ver la imagen, ¿la vemos bailar o qué está haciendo? Estaba haciendo un tic-toc. Está haciendo... No, yo sí estoy medio bailándole, pero está haciendo esos pasos... Ahí ya no. De rehabilitación, apoyando ya más el pie sin la bota, ¿no? Ya haciendo trabajo en el campo, pero diferenciado, muy tranquilo, poco a poco llevándola al ritmo que necesita. Es una lesión muy, pero muy complicada. Muy complicada. Y la verdad, con la cantidad de patadas que le dan a Sara Lubert, tiene que estar al 100%. Ahí está, ahí está el tic-toc ahí. Sí, le podemos meter musiquita de tic-toc. Tiene que estar al 100% porque le dan una cantidad de patadas y si regresa ahí medio al 50% y la vuelven a lesionar, pues te olvidas de ahí el resto del torneo, ¿no? Por eso el América se la ha llevado con calma. Es muy difícil y Ángel Villacampa lo dijo. Teníamos ya nuestra forma de juego. No es que dependas de una sola jugadora, pero era velocidad con Sara Lubert y con Scarlett Camberos por las bandas y después venían los servicios. Pierdas las dos extremos que tenías o que tienes, y tenías en el caso de Scarlett. Natimo León es una gran jugadora, pero tiene características diferentes. Monza Hernández tiene características diferentes y es plantear otra forma de juego que es lo que el América está tratando de asimilar de aquí a la liguilla y ya con la incorporación de Sara algo van a recuperar. Pero creo que a eso se debe un poco la baja de juego que ha tenido el conjunto americanista, que le sigue alcanzando para ya estar calificada, para estar peleando incluso el subliderato, pero sí se ha notado que no ha sido el mismo América goleador de las primeras jornadas, ¿no? Hasta incluso que ganó el Clásico frente a Chivas. Y lo que hace falta también, recuperar la mejor versión de Alison González. Sin lugar a dudas. Que creo que puede ser clave rumbo al cierre de la temporada. Ella tendría que tomar, que hay que recordar que también al inicio de la temporada se lesionó de la rodilla, ¿no? Entonces, no la estoy justificando porque hay quien habla, es que no ha dado, no, no ha dado lo que se esperaba en el América, nadie lo va a negar. El torneo anterior en cuota de goles sí terminó cumpliendo, en la liguilla no pudo ser tanto factor, pero creo que hoy, ante estas bajas que tiene el América, sí tendría que ser la que tome, sobre todo ese costado de la derecha, la banda por la derecha, porque de repente Villacampa la mete como segunda delantera, atrás de punta. A mí me gusta más por el costado de la derecha y creo que podría tomar el lugar de Sara Lubert en esta recta final. Ojalá, ojalá que se decida hacer eso Villacampa y que Alison también recupere el nivel futbolístico porque se necesita de que estén todas al 100% para poder conseguir ese segundo título que tanto se busca. Ojalá, ojalá llegue pronto esa segunda copa para el equipo femenil. Estrella. Exactamente. Hay que pelearlo con todo. Por lo pronto, estos son los mejores goles que hemos tenido frente a Rayadas. No se han obtenido grandes resultados, pero hay muy buenas anotaciones. Eso sí, nos queda clarísimo. Vámonos, Paquín, con el número 5. Vean lo que hacen de esta forma Cascuevas recibiendo la pelota, dándose vuelta y pum, vale. Esto fue en la primera copa, ¿correcto? Sí. En el primer torneo que se hace del fútbol femenino. Estamos hablando de mayo, junio del 2017. Hermoso el uniforme, el tercero, ¿no? Era el tercero, exactamente. Hermoso el uniforme. Este es el número 4, mi querida Sara, Kiana Palacios. En la apertura del 2021, qué manera de cabecear y mandarla al fondo de las redes. Muy bien, picadito, como debe ser, ¿no, maestro? Sí, gran cabezazo. Se anticipa muy bien y le mete el cabezazo allá abajo en un palo. Y va regresando en ese partido de elección también Kiana Palacios. Número 3, Dani Espinosa. Ahí está cómo va bien el servicio de Mons Hernández, su alegre comadre en la cancha y el cabezazo. Anticipa muy bien. Anticipa muy bien ante la arquera también. Y un movimiento de cabeza perfecto. Sí, sí, sí. Vámonos ahora con el número 2 y aparece también este torneo de Copa y es Lucerito, la goleadora, una de las goleadoras históricas de América que se da la media vuelta y con la pierna zurda la manda a guardar golazo de Lucero. 6-0 se ganó en la Copa. Ahí sí se le ganó a Monterrey. Los datos que dábamos es en la liga. Y este de Mons es un golazo. Es cierto que fue en liguilla y que te eliminó el conjunto de Monterrey, pero es un golazo de Mons Hernández que de pierna zurda pocas le pegan como ella. Gol reinoso, ¿eh? Gol reinoso este golazo. No, no, yo no le pegaba con la zurda, me caía si le pegaba con la zurda. No, o sea, yo digo con el tremendo golazo. Ah, golazo, golazo. Con derecha a Perú. Es una de las noches más tristes de Daniel Espinosa, ¿no? Sí, 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 la verdad. Falló un penal, terminó costando mucho la eliminación. ¿Y por qué en una copa le hicimos 6 goles a Monterrey? Porque de esa copa a lo que ya fue la liga cambió mucho. En la copa, no voy a decir que era pretemporada, pero ya estaban muchos equipos armados. El América era uno de los más fuertes, pero todavía se tenían muchas jugadoras méxico-americanas en varios equipos. De repente dicen, no saben qué, no se van a aceptar en la liga. Y equipos como Tijuana, por ejemplo, perdieron muchísima fuerza, Monterrey fue otro, Tigres no andaba tan bien, aunque Tigres termina empatando con América y ellas juegan la final contra Pachuca. O sea, no era el mismo equipo que ya jugó una liga. Por eso, en ese momento sí se le ganó 6-0 con Leo Cuellar como entrenador y ahora es diferente ya la liga. La mujer que más sabe del fútbol femenil y del fútbol femenil. Y de todos los deportes, maestro, les pregunta de la maestra y te responde todo. ¿Del draft de la NFL? ¿A poco sí sabe de la americana? Sí. ¿Backetball? Le va a los coches el problema, maestro, pero bueno. Tenis también, ahí sí, hockey ahí sí, no lo manejo. Gol. Yo de tenis también, maestro, preguno a quién son más cómodos. No hagas esa cara. Una cara de fuchi. No, o sea, no lo juega, pero sí lo... Nosotros somos jugadores de gol. John Ram, que acaba de ganar en ello, por ejemplo. Ah, qué grande. Ahí está, maestro. No se pierda contacto deportivo. Qué grande, Sarita. En tu enemigo sin contacto deportivo le informamos de todo, maestro. Hay que verlo. Muy bien, vamos con las fotos de la afición que nos siguen mandando. Ya lo saben, ustedes las mandan y nosotros los hacemos famosos, mi querido Moï. Es correcto. Tenemos a Toño Martínez que nos envía esta fotografía. En Aguascalientes, creo, ¿no? En Aguascalientes, en el estadio de los Hidrocálidos. Ahí está, la foto se la tomó su novia que estaba acompañándolo ese día precisamente donde fue a ver ese encuentro. Nombre de la novia. Se llama... Regina. Regina se llama la novia de Toño. Llevan tres años de relación, maestro. Tres años de relación. ¿Ya piensan casarse? Todavía no. Toño no se anima. Lo que pasa es que Toño está apenas entre chamba y chamba. Ah, ya, ya. Todavía no se afianza completamente. Ya, ya. Entonces, le hace falta... Las chambitas. Exacto, le hace falta afianzarse a un buen trabajo pero entonces sí ya pedirle a Regina que se case el maestro. Ahí está. Está cerca, está cerca. Por lo menos se ve que conveniente el hombre, ¿no? Ya le resolvimos la vida a Toño Martínez y buena botana tenía ahí. Y Erwin Menera, ahí está en el Estadio Azteca disfrutando en familia. Sí. Todo el triunfo americanista. Órale. Exactamente. Erwin está ahí con su hermano y con su hijo. ¿Y el de abajo quién es Moï? Es un colado, ¿no? Es un colado. Muy bien, muy, muy bien. No, no, está con su hermano y su hijo. La foto se las tomó un otro aficionado que estaba ahí y que le pidieron el favor. Fueron solamente ellos tres. Dejaron en casa a su esposa porque no le gusta el fútbol. Creo que le va a las chivas, algo así. Entonces, por supuesto que no iba a ir a este partido con los americanistas como Erwin. Qué tristeza, qué tristeza. Sí, maestra. No, no. Para que se nos quite la tristeza, maestro, ahora sí, mándenos a pausa. Por favor. Pero es que no está leo. No importa. No sabe lo mismo. Háganle cuenta. Niños y niñas, señores y señoras, vámonos a un corte comercial porque de eso vivimos. No, no es lo mismo. No lo motivan. No, no, no. Se viene ya la jornada 17 y hay que repasar algunos de los mejores goles de nuestro equipo precisamente para cerrar la fase regular de un campeonato y enfocarse en la liguilla que siempre se está en liguilla, mi querido Movi. Arráncate. Así es, el número 10, este gol contra el equipo de Toluca, de Andrés Ríos. ¿Se acuerdan de Andrés Ríos? Sí, claro. Que poco o nada hizo con el equipo. Ahí está Andrés anotando este, que fue un muy buen gol con ese balón. ¿En qué época fue Movi? Que parecía pelota. Es época de Movi, eso es en 2014. Sí, maestro. ¿Jugó contigo, Movi? Es correcto. Yo no me acuerdo de este chavo. ¿No se acuerda? Es que no hizo mucho en el equipo. Y para cerrar este torneo, vean nada más de lo que hizo el Chucho Benítez en el clausura 2012. Qué manera de recibir. Qué gola. Qué manera de decir. El pase de Paul Aguilar, ¿no? Ya lo veíamos, el largo cambio de juego con toda la ventaja y cómo define. ¿Y cómo le baila? Hay quien le pide a Henry, ¿no? Que festeje ahora como el Chucho Benítez. Que se aviente de la publicidad. Exactamente. Manu Pérez frente a Pachuca en el 2017. Qué bien jugaba este chavo. Y así le pega. Sí, sí, sí. Qué bien jugaba. Qué golazo. Ese es un verdadero golazo. Ese día mete doblete Manu Pérez y después desaparece. Va ahí. Terminó en Liga de Ascenso, ¿no? Si no me equivoco. Jesús Mendoza, Chuy Mendoza que salió campeón con América. La nota este gol en el 2004 al equipo de Atlas. Qué bien se perfila y dónde la pone, ¿eh? Y era azul, Chuy, ¿eh? Golazo. Hay nada que hacer para Toño Pérez. Golazo. Vámonos ahora con este que es el número 6 y aparece nuestro Tano querido para mandar a los rayos del Necaxa a la segunda división al ascenso con este grandísimo remate y pum, vale. Qué golazo, ¿eh? Qué melena, ¿eh? Qué melena tenía. Ahora lo vemos bien peinadito. Número 5, mitad de camino, Aarón, el gancito Padilla, ¿sí? Prácticamente como de taquito, ¿no? Frente al Atlas otra vez en el 2005. Ahí está como la, la toca como, la cachetea más bien. Ese día el América mete tres goles en minuto y medio. Tres goles en minuto y medio, 90 segundos. Muy bien. Golazo. El número 4 del Torito Silva, ven además la forma como le pega el balón, ¿eh? Golazo. Un tremendo fogonazo que sale de la pierna izquierda y termina incrustándose en la portería. Qué bien pintado el Torito. Gol, ¿eh? Vámonos ahora con este, el Rolfi. Ay, Rolfi, nos dio algunas buenas, algunas no tanto y eso en la apertura 2011 termina por ser un verdadero golazo. Ya estaba mi muy, ¿no? No sé, no creo que todavía no llegaba. Yo estaba con ese uniforme. Al siguiente. Sí, pero creo que llegué al siguiente torneo. Estaba yo. Guido Rodríguez, ¿eh? Contra Santos en el 2017, nuestro Guido de toda la vida, qué bien le pega el argentino. Qué golazo. Como acolmuda el cuerpo y le mete toda la potencia dejando, pues, paradito, ¿no? Como pasan los años y lo ve más bonito uno, los goles, ¿no? Qué lindo gol. Qué golazo. Y el número uno, número uno, maestro, Roger Martínez. Roger Martínez que está ya cerca de dejar el nido de las pocas cosas que nos ha regalado este jugador. Qué golazo. Esto fue un tremendo golazo. Qué impresionante. Golazo, golazo, golazo porque aparte el efecto va hacia afuera de la portería y dónde termina metiendo. Lo ve así, lo tira así, golazo, golazo. Así lo intentó, así lo terminó capitalizando. Hay buenos goles de Roger. Todos quisiéramos que nos entregue más cantidad que... No calidad, me refiero, en el campo, sino la calidad de este tipo de goles, pero que fuera mucho más. Mucho más efectivo, pero bueno. Oiga, maestro, ¿qué pasaba con el Rolfi Montenegro? Yo siempre he tenido esa duda. Gran jugador. Era un gran futbolista, pero también era... Lo demostró en todas las canchas del mundo. En Argentina fue un gran jugador. ¿Pero era muy inconstante? Era un 10 de antes, cuando ya los 10 empezaron a morir dentro del sistema, ¿no? Pero era un gran jugador, gran persona, muy buen muchacho. Pero en América, por lo menos conmigo no anduvo como tenía que andar. Igual que Vicente Sánchez, yo he conocido pocos jugadores con la capacidad y calidad de Vicente Sánchez. Y Buoso, le tocó a usted un equipazo. Y no anduvieron. O sea, en América es... Rolfi, Buoso, Vicente, a ver, era espectacular por nombres, pero sí, algo pasó que nunca engranaron. Yo llegué supliendo a Manolo, tenían un gran equipo, grandes jugadores, nunca pudimos hacer un gran equipo. Y ya le toca también al Chucho usted, ¿no, maestro? Sí, yo lo traje a Chucho. A Paul Aguilar, a Chucho y a Molina. Al negrito Medina, recuperé a varios chavos. Se dejó la base ya para el América. Llegó el portero que necesitábamos. Llegó el portero que faltaba. Cuando yo me fui y salieron campeones. Me hubiera traído antes. Sí, yo lo pedí, mi hijo. Era Navarrete, ¿no? Bueno, el día que estemos con Michelle Bauer, se lo preguntamos a él, lo estoy diciendo al aire. O sea, Michelle no quiso. No, 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 no se dio. Es que salías muy caro. No, 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 no. Estaba en el Atlántico. Ya se la conté. Por favor, ya se la conté. Que yo dije que era muy y me convencieron en el cuerpo técnico que nos quedáramos con Navarrete. Ok. Sí, sí, Navarrete era un gran portero. Sí, claro. Se fue Ochoa, yo, me pidió salir y yo abogué por él. Se fue Ochoa y me quedé con Navarrete y estaba el Gordo González. ¿Quién era el otro suplente? ¿Leonín? Le estaba por ahí. ¿Leonín? ¿Ya estaba en Tijuana? Sí. Entonces me quedé con Navarrete y no, no fue bien, pero es fútbol. Pero es fútbol. Es fútbol, después llega usted y con todos los muchachos que yo llevé, salieron campeón con Miguel. Y se quedaron, la gran mayoría se quedó en el equipo. Sí, sí. Que querían hacer una limpia total. Sí. Pusieron a todos transferibles y llegó Miguel y dijo, a ver, espérenme tantito, se quedó prácticamente todo el equipo y se hizo buen trabajo. Llegaste tú con Rubens, ¿no? No, llegué con el Hobbit Bermúdez, con Chema Cárdenas y con un central venezolano Vizcarrondo. Así es. Dice, claro, en todos los que jugaban con el Hobbit salieron campeones. Y una temporada después ya llega Rubens cuando le dan la confianza a Miguel Herrera de elegir jugadores. Llega Rubens tan criticado. Los Valdito Martínez también posteriormente. Exactamente. Y llegaste a cambiar la historia, Moisés. Y lo demás es historia, dirían por ahí. Es correcto. Vámonos una pausa y volvemos con más en Vamos América. Qué bonito le sale. Y fue cortito porque ya... De regreso en Vamos América y yo les digo que entren a Caliente.mx Regístrense y reciban mil pesos de regalo para que empiecen a apostar en vivo por su equipo favorito, obviamente, el América. No lo pienses más. Caliente.mx Más acción, más diversión. Y es momento, y es momento de presentar esta colección privada con los cinco mejores goles de nuestras águilas al FC Juárez. Y tenemos este de Roger Martínez. Qué curioso que casi todos sus goles son golazos. Y en jornada 10. No es cierto. Ahí está contra Juárez. Golazo. Número 4, Moy. El número 4 de Diego Valdés arranca desde la media cancha. Él arranca la jugada. Va a terminar culminando la misma. Ahí está Lainez. Pase hacia el centro. La toma Diego Valdés. Se quita de encima a un jugador y la manda a guardar. Es un muy buen gol porque él lo hace a la jugada. Pero se la da un contrario, ¿no? Se la pone un contrario. Similar a como define contra Tigre. igualito. La deja correr para la derecha. Número 3 en el mismo partido pero ahora fue Henry. No. El servicio muy bueno por parte de Lara y la definición de crack. Para pagarle así es muy complicado y en donde la coloco. técnicamente muy bueno. Sí, muy, muy bueno. Ahí está el gol de nuestra bomba Henry Martín. Ahí ya estaba convertido en Henry Haaland. Ahí ya se había convertido. Ahí ya había habido la transfusión sanguina y yo no sé qué demonios sucedió. ¿Cómo Haaland? ¿Cómo Haaland? ¿No es paquete muy? No, 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 maestro. Luis Fuentes se apareció en el número 2 con este gran remate de cabeza y este festejo. Lo de ustedes anda desatado, maestro. No, usted, mijo. Es Fuentes. Se acaba de decir eso. Ahí está Federico Viñas contra Juárez sorprendiendo absolutamente todos. Nunca había cobrado un tiro libre y cuando lo hace lo hizo de maravilla. El joven Maraviñas. El vodka que tenía en la mano casi me lo trago todo. Ah, yo pensé que lo iba a escupir, maestro. Ah, que lo echó de Hidalgo el maestro. Te lo echó de Hidalgo, exacto. Eso ameritó un Hidalgo. Sí, no, 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 no. Ahí está precisamente el joven Maraviñas en la toma de nuestra cámara. Fuentes, otro de los autores de estos goles contra Juárez. Ojalá que haya varios esta noche, ¿no? Con un par me conformo. Pero de Henry. Un triqui, un triqui. Si se pueden dos de Henry. Yo dije que acababa con sus 15 goles entonces falta uno nada más pero si me supera que haga los 16. ¿Cuándo que ganemos? Bueno, tú dijiste como 25. No, yo dije 16. Ah, 16. Dije que faltaban tres goles en el que le quedaba de torneo. A mitad de torneo dijo que mantiene el riesgo y llega a 40. No, bueno, sí, pero... Yo dije que 14, Sarita dijo 15, tú dijiste 16, el maestro dijo cuánto... 16. 16 también, o sea que faltan dos. Pero creo que hoy día va a ser un gol. El primero en 15. El primero. Vamos a ver. Me voy a quedar en 15. El que falle por más cantidad de goles dispara los tacos para toda la producción. ¿Va? Me parece muy bien. Yo siempre lo hago. Pero ahora hay otro motivo. Ya entramos en el juego, maestro. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a una pausa sin fotos, dice la producción. Sí, porque es rápido. Volvemos recta final, vamos a ver. Tiempo de agenda americanista, querido Paquín. El día de hoy, 9-0-5, FC Juárez contra nuestras águilas. Último partido del torneo, a ganar. ¿Y qué va a suceder con la femenil, querido Moy? La mayor juega el próximo lunes, primero de mayo, contra Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Partido complicado que va a ganar América 1-0 a las 7 con 0-6 minutos de la tarde. 0-6, apúntenlo bien. Y la sub-18, ahí lo vemos en el Nido de Coapa. El día de mañana estará enfrentando al Nicaxa a las 11 de la mañana, buscando mantenerse como el mejor equipo y la sub-paquín, pues, a la espera de lo que suceda ya para la liguilla y la imagen del día. Ambas calificadas, tanto la 20 como la 18, están dentro en la liguilla y Juárez, como todas las ciudades de este país y del país vecino, es de la. Es de la. Así es, maestro. ¿Qué le parece esta imagen de allá en Ciudad Juárez? Hermosa, Leo. Leo, no, otra vez. Leo, no, ¿cómo, maestro? Maestro, ya me voy. Ya me voy. Van dos veces que me falta el respeto de una manera terrible. Me está hablando por acá, Leo. No, 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 maestro. Por eso le dije hermoso. Qué linda, mi querido Moy, leyenda. Yo me voy, yo me voy. Ahí sí, cómo le ayudamos, maestro. Ya es la segunda vez. Siempre termino. Sarita, segunda vez de forma consecutiva. Sí, yo estaba, ayer lo dijo. Que me falta el respeto de decirlo, no, 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 como me dicen Leo. No, 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 ya digo Celeste para poner orden, pero no. Hoy no se puede. No, porque viene el box, maestro. No, porque va a andar en Guadalajara con el canelo, pero lo vamos a extrañar. Sí, claro, por supuesto. Me voy con el Leo. No te pongas así, Moy. Moy, por favor. Imagínate que te dijeran Leo a ti. No manches. ¿Qué pasó, Leo? No, sigue, no, no, no. Bueno, mi querido maestro, vámonos. Sarita, linda. Nos vemos al ratón. En un ratito en Superstadio y, por supuesto, con el triunfo del América, mi querido Paquín. Un honor maestro. Mi querido Moisés Muñoz. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos, mi querido Moy. Bye.